A ver, dale el siguiente episodio Ya no salía El siguiente episodio, güey Oh, chad, chad, what the fuck? Oh, what the? Netflix México? What the fuck? What the fuck? Qué verga? No mames Por qué verga no salía? No mames, güey, creí que estábamos viendo un video de YouTube Ah, tiene dos temporadas Ya, temporada dos No, yo nunca llegué a ver la dos A ver Sí, ya la vimos toda Ese era el último Pues ya va a salir la tres, ¿no? Sí Veamos el primero de la dos Dale, dale La tres va a estar good No nos falta el papel higiénico y el shampoo True Oh Vaya Ser popular tiene ciertas ventajas Tu propia figura de acción Debe ser genial Necesito hablar con los fabricantes No Ellos son los que deben buscarte Vámonos Sí Pero, sensei ¿Hacia dónde vamos? ¡Ahhh! ¡Qué demonios es eso! Mi obsesión con los reptiles me ha convertido en uno Contemplen al gran Don Stretcher ¡Qué desagradable a la verga! Serán las madres de mis crías ¡King! ¿Tú de dónde saliste? ¿Ah? Esa jaula ¿Y ese rostro? No es un hombre ordinario No de nuevo Ya no quiero ser un héroe ¡Miren! ¡Es el héroe que dicen que es el más fuerte del mundo! ¡Seguro nos salvará! ¡Es King! El hombre trobo. King deidad. Disculpo de corazón por lo que hizo, señor King. Bien hecho, King. Asqueroso, pervertido. Asqueroso. King. ¿Cómo llegué a esto? Pero él, ponte de rodillas y discúlpate. King, es el mejor. ¿Y no usted por qué sentiste la presencia del Kaijin? No, solo estaba de compras y... ¡Oye, espera! ¿Quién te crees para cuestionar a King? ¡Aléjate! Está bien, no es que... ¿Puedo darle la mano? Tengo cosas que hacer. ¿Les importaría dejarme pasar? ¡Lo siento mucho! ¡Habran paso! ¡Déjenlo pasar! Disfruta su juego. Por fin lo tengo. Doki Doki Sisters 2, edición limitada. Nada como regresar a casa después de comprar un juego nuevo que has estado esperando. ¿Qué? No puedo esperar a llegar a jugarlo. El Rodney. Sensei, ese tipo parece ser King. Ajá. ¿Quién? Uno de los héroes de la reunión de clase S. He esperado tres años para esta secuela. ¿Pero cómo tenéis ese spam de Doki Doki guardado? ¿Dónde los guardáis? ¿Qué os pasa? ¿Por qué tenéis ese puto... ...copy-paste? Pronto lo superó en radio. De hace dos años. ¿Qué? Y tomó el título del hombre más fuerte. Ah. Es extraño. Os guardáis. Ok, dude. Por aquí. ¡Ah! ¡Un Kaijin! ¿Otro Kaijin? Sensei, hay que... No, espere. Podría ser una oportunidad para ver las capacidades de King. Veremos lo que puede hacer. Mi nombre es G4. Soy una máquina divina creada por la organización. Tú eres el héroe clase S, King. ¡Muchas gracias, latianos! ¡Miren, por ahí! Desde el comienzo se ve el cambio de estudio de la segunda temporada XD. Y aún así quieres enfrentar al héroe clase S en rango 7. Matarte es la razón por la que vine. ¿Qué es ese sonido? ¿No sabes sobre el King en Jin? Es el sonido que se oye cuando King va a la batalla. Dicen que no existe Kaijin. Que lo haya oído y sobrevivido. Estoy probando mi sistema de inteligencia artificial. ¡Gracias, FreeS Prime! Gracias, Papu. Ya llegamos a las 100 subs. ¿De qué está hablando? No mames. Chat, 16 subs. 16 subs para las 100. 16. ¿Qué me ayudaría? Un joven streamer a cumplir su sueño. Por cada minuto extra, 10 humanos morirán. ¿Entendido? Ese Kaijin se ve muy rudo. En realidad, Sensei. Ese es un robot. Y uno muy poderoso. Posiblemente más capaz que yo. Un enemigo problemático que estimo al menos de nivel de amenaza, ogro. ¿Cuál será la estrategia de King contra un enemigo tan formidable? Así que viniste a matarme, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Tengo miedo. Mucho miedo. No soy un héroe fuerte. Solo soy un otaku perdedor desempleado de 29 años. No mames. ¿Ki-Ki-Ki? Pero qué tontería. Soy un cobarde, ¿sí? Dos. No. Diez veces más cobarde. Los Kaijin aparecen donde quiera que voy. Luego volteo hacia otro lado y alguien más los derrota. Y de alguna manera me sigue sucediendo una y otra vez. Eso es todo lo que pasa. Y sin darme cuenta, ascendí a clase S y me convertí en el nuevo héroe más fuerte. Pero qué fraude. No mames. Si es un fraude. Desde el principio. Pero nunca pensé que llegaría a esto. Estoy perdido. No soy un héroe. Aquí viene. ¡Piensa! ¿Cómo podré salir de esto? No hay forma de escapar. Un robot no le temerá mi nombre. Si peleo, soy hombre muerto. Lo siento. Lo siento mucho. Al que pelea en mi lugar, me salvé. Vaya, ¿eso fue un golpe cohete? Guau, ese se siente el cambio de animación muy cabrón. No. Me dijo que aspirara a ser de los 10 mejores que hay en clase S. ¡Yo me encargo! ¡Tengo que hacer esto a yo mismo! Muy bien, pues. Intenta no perder. Este es un aviso de evacuación de emergencia. Un robot está causando estragos en Central Park de Ciudad M. Favor de evacuar de manera ordenada. Ya llegué a casa, pero qué alivio. Ese robot me dio el susto de mi vida. Seguro tendré pesadillas. Tal vez jugando me olvide de ello. Doki Doki Sisters, siempre tiene las mejores introducciones que haya visto. Con estas emociones sí puedo lidiar. Hola, chico guapo. Por favor, escribe tu nombre. Mi nombre, ¿eh? No mames. Usar mi verdadero nombre sería tonto. ¿Cuál usaré? King me parece bien. No, no mi nombre de héroe. Si lo vieran, dirían hola, King. King, y eso podría ser... Espera. Oye, pero, ¿quién es este tipo? ¿Cómo entraste? La ventana estaba abierta. Sí, pero, ¿ese es el piso 22? Escucha, no puedes entrar a casa de alguien de esa forma. Mira, supongo que sabes que soy un héroe clase S, ¿cierto? Sí, por supuesto. Eres King, ¿no es así? Ah, ya lo recuerdo. Es el héroe clase B que estaba en la reunión de clase S. ¿Me podrían dar un té? Oye, ¿no pareces el tipo de persona que juega esta clase de juegos? Hola, chico guapo. Por favor, escribe tu nombre. ¡Mátenme! ¿Qué juego es este? Parece que es divertido. Sí, es un gran juego de acción. ¿Y controlas a un robot? Sí, exacto. Bien. De hecho, es mi tipo de juego. Pensé que este también era un juego de acción, pero resultó ser un tonto juego romántico. ¡Rayos, me llevé el equivocado! Pues dice Doki Doki Sisters de este lado. Pensé que decía DocDocKillerRangers. ¡No, fui estafado! ¡Tendré que tirarme! ¡DocDocKillerRangers! Entonces juguemos este. ¡Bien dicho! ¡Ese es mucho mejor! Espera, ¿qué? ¿Quieres jugar conmigo? Sí, si eso quieres. No tienes nada que hacer, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este tipo? Tengo mayor rango que él. Es muy insolente para ser un héroe Clase B. Natalan está jugando. La joder persigue. Tus componentes y perros ya no sirven. Al final, tu tamaño fue tu perdición. Creí que era el Polinesio, güey. El piloto. No, es su forma real. ¡Cuidado! Bien hecho, King. Oye, eres muy bueno en esto. Gracias. Gané unos cuantos torneos de pelea en mis tiempos. Se me dio naturalmente. Los efectos de sonido fueron sacados de FSO. Es más chad aún. Es más chad aún. ¿Te dan ganas de hacerlo? Anda. Puedes decírmelo, amigo. Aviso de evacuación de emergencia. Una monstruosa. De aparezca en el cielo de Ciudad Neve. Nivel de amenaza, obros. Uno más, ¿eh? Es el tercero hoy. Me divertí mucho, pero creo que ya me voy. ¡A la verga! ¡Dios! Cómo le rompe la cuarta pared, bro. Ya está en tu casa. Tendrás que combatirla. ¡Shit! Tengo que hacer algo con esos rayos. ¡Bájame a una vez! ¡Mi objetivo es obtener datos sobre King! ¡No tengo tiempo para tus juegos! ¡No tengo tiempo para tus juegos! ¡Otra vez! Los problemas siempre me encuentran. Siempre los ha matado el Saitama. Lo que hago es escapar. Mientras alguien más vencía al Kaijin. Yo solo voy pasando por ahí. Y de repente, la gente piensa que yo fui el salvador. ¡Mírenme! Ni siquiera he estado en una pelea. King. El héroe de héroes. El hombre más fuerte del mundo. No mames. Ese es literal lo que debería de ser el Saitama. Le robó la puta identidad. ¡Qué patético! ¡Soy una gigante bola de mentiras! ¡Maldito Cedas! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Ese es el que ahora mismo! ¡El vapor dispersa mis rancos! Parece que tu objetivo es King. Pero conozco a alguien que resulta que es aún más fuerte. Está el chiste de que el poder de King es invocar a Saitama. Puede ser, ¿eh? ¡Se invocas! ¡El King que el público adora no existe! ¡No tengo opción! ¡Tengo que decirle! ¡Si no lo hago! ¡Escucho! ¡Yo! Espera, ¿en serio? ¿Tu reputación e historial como héroe solo son mentiras? ¿Y cuando mojaste tus pantalones cuando el ave llegó, también fue en serio? ¿Cómo es que él sigue ahí? ¿Dónde está el ave? ¿Acaso él... ¿Te encuentras bien? ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdenme! Ya me encargué del gaijin. ¿Te encuentras bien? Intenta abrir tu ojo. ¿Puedes ver? ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Yo? Bueno, alguien que quiere ser héroe por diversión. ¿Te ves muy herido? No, no es tan grave como se ve. Además, obtuve la victoria. Un momento. ¿Eres tú? Oye, ¿qué te pasa? ¡Lo siento mucho! Espérate. ¿Van a meter al King como parte del grupito de Saitama con el otro? No, para nada. Bueno, la verdad no es de mi incumbencia. No voy a regañarte ni nada. Sí, God. ¡Qué God! El punto no es sobre quién se lleva el crédito. Eres el héroe de todos ahora, ¿entiendes? No, solo soy un don nadie. ¿Cómo llegaste a hacerlo? No importa. Todo el mundo cree que eres el héroe más fuerte que hay. Y dime, ¿seguirás mintiendo al respecto? ¿Por qué le gusta que lo cruquen al Saitama, güey? No tengo el valor para decidirlo. Bueno, pues, entonces vuélvete fuerte. ¿Qué? Yo ya me voy. Nos vemos. Espera un segundo. ¿No estás enojado? Trabajaste muy duro para ser héroe. Mientras yo solo... Volveré para seguir jugando. ¿Está bien? Oye. Sí. Claro. Doctor Strange. Esto vino de una máquina divina llamada G4. Cine, chat, cine. Sería un poder increíble y una inteligencia muy avanzada. Oye. Si algún componente fuera compatible, por favor, instálelo en mí. Pero esto es... Genos, ¿dónde obtuviste esto? Escuche. Tengo que volverme más fuerte, doctor. Está bien, Genos. Haré lo posible. Todavía tienes partes que pueden ser mejoradas. Muchas gracias. Pero escúchame bien. Aunque te convertiste en un cyborg para perseguir la justicia, no deberías llevarlo tan lejos. No. Rebasar mis límites es parte del trabajo. Por ahora mi meta es llegar a los mejores 10 de la clase S. Sí, la temeraria meta impuesta por tu mentor, si mal no recuerdo. Estaba esperando que la mencionaras. Luego hablaremos de eso. Pero hablando de cyborgs, todavía no has encontrado pistas sobre aquel que destruyó tu pueblo de joven. No mames. Últimamente te concentras más en ser un héroe. No, doctor. No he encontrado pistas sobre eso. Pero qué lástima. Aún así, no lo he olvidado. Ese cyborg ruina ha atacado muchos pueblos y matado mucha gente. Lo encontraré sin importar nada. Y lo destruiré con mis propias manos. Cueste lo que cueste. Lo juro. Se ha convertido en un héroe y ha encontrado un mentor, pero el odio implacable sigue ahí. Solo te pregunto por qué me preocupas, Genos. Yo también estoy en la búsqueda de ese cyborg asesino. Soy muy consciente de lo peligroso que puede llevar a ser. Que Genos se vuelve malo. No mames. No mames. Si querrás encontrarlo, no hagas nada precipitado. Doctor Che. En su lugar deberías contactarme de inmediato. Eres frío e inteligente. ¿Por qué? Doctor Che. Tú te puedes llevar a la ruina. No intentes pelear con él solo. Lo entiendo. Y obedeceré. Esa batalla la pelearemos juntos. Cine. Dijo el equipo de seguridad contra la profecía de la tierra en peligro de la asociación de héroes. Pueden llamarme Sitch. Es todo un placer. Déjenme empezar agradeciendo a todos ustedes, miembros del inframundo criminal, por haber respondido a nuestro llamado. Como es mencionado en la invitación, nada de sus terribles pasados, registros o actividades serán discutidos aquí. No es una trampa de ningún tipo. Los héroes a mi lado están aquí para mi protección. ¿Acaso dijo héroes? Eso suena divertido. Podríamos matarlos. No tomará nación. El pendejo con la lengua afuera. ¿Cómo apoderarnos de su cuartel general? Veo criminales con recompensas por sus cabezas, también asesinos y fugitivos. No logro entenderlo. ¿En qué pensaba Sitch invitando a esta escoria a nuestro sagrado cuartel? Para serles sincero, me importa un comino porque están aquí. Pero ver a esta escoria riéndose me está enfureciendo. Ante cualquier problema actuaré sin reservas. No tendré piedad. Blue Fire. El pendejo del Sonic. Los que animaron la temporada pasada a Madhouse realmente no animaron esa temporada ya que ellos contrataron como subestudio al estudio Bones, los cuales la animaron y ellos también animaron el anime de Mob Psycho. No mames. Este mes aumentó seis veces el promedio de los últimos tres años. Esto puede indicar que la profecía de la Tierra en peligro de la profeta Shibabawa se está acercando. O que tal vez ya haya comenzado. Si estos números continúan, nuestros héroes terminarán abrumados. La profecía dice que un desastre inesperado caerá sobre la Tierra en los próximos seis meses. Las condiciones actuales dejan claro que la amenaza sigue siendo una posibilidad. Hemos empezado a enviar héroes de clase S a controlar estas situaciones. Pero simplemente son demasiadas como para encargarse de todas. Está claro que la situación solo puede empeorar y luchamos para proteger a la humanidad. Pese a sus problemas de conducta, le pedimos a los más hábiles que nos apoyen en nuestros esfuerzos. Para eso nos pidieron venir. No cuenten conmigo. ¿Cómo es que aún no he repartido esos papeles? ¿Cómo pudo? Sonic. Si tuviera que hacerla de héroe junto a ustedes, bienhechores, seguro vomitaría mis entrañas. Vaya, qué pérdida de tiempo. Fue una buena oportunidad para infiltrarse en el cuartel general de héroes. Pero eso no ayuda cuando lo único que sé es su nombre, su rostro y que es un clase B rango 33. ¿Este tipo? ¿En serio? No puedo creerlo. Clase B rango 33. No dejen que ese tonto perfil los engañe. Sus puntajes fueron los más altos de la historia en las pruebas físicas. Señorita Ventisca. Oh. A pesar de que no haya informes notables de logros en el campo, pasó de la clase C a la Hasta que se pone buena la serie, güey. Justo después de su debut. Dios. Hay algo con este hombre. Tiene que estar escondiendo algo. El secreto de su fuerza. Lo primero que tenemos que hacer es localizarlo. Sí. Me aseguraré de encontrarlo. Y después se arrepentirá de haber humillado a Sonic Velocidad del Sonido. Pagará el doble por las dos veces. Vamos por ti, Saitama. Eres hombre muerto. Espera y lo verás. Oye, ¿por qué te llevas todos los objetos? Déjame algunos. El que se duerme pierde, amigo. Es un juego cooperativo tonto y no he obtenido ningún poder. No le ganaremos al jefe así. Puedo encargarme de él yo solo. No mames, ¿lo rompió? Tu control se rompió. ¿Qué? Ah, qué puto ardido. Qué puto ardido. Ya, GG, GG. Le seguimos la próxima. Dos de la segunda temporada. Ah, vale, sigo. Dale, no. No, en español, en español. Cállate, cabrón. Un puño, hombre. Ese ya lo vimos, ¿no? Es increíble lo que estoy oyendo. ¿Vinimos para pedirle ayuda a un montón de criminales? Es imposible que la asociación haya aprobado esto. Pues lo hizo. Esta es una crisis y la humanidad nunca podrá superarla si no nos unimos y sumamos nuestras fuerzas. Los héroes con que contamos son 390 de clase C, 101 de clase B, 38 de clase A y 17 de clase S. Es claro que no bastarán. No mames. No esperamos que trabajen gratis. Les vamos a pagar por cada kaijin que logren vencer. ¿Les pagarán? ¡Qué locura! ¿La asociación pondrá su fe en esta basura para salvar al mundo? ¿Por qué te crees tan especial? He matado a más gente de la que has conocido, don héroe. ¿Quieres probarme? ¡Son unos cobardes! ¡A la verga! ¡Vaya, vaya, miren esto! ¡Me ha impresionado! Shibabawa, su profecía fue exacta. Sabía que una amenaza a nivel dios como nadie ha visto llegaría pronto. Pero la bola de carne tiene razón. Ni todos estos donadies combinados serían capaces de vencerme. No me acuerdo. O sea, ¿qué pasó en el anterior episodio? ¿Salió un malo así nivel dios? ¡Ah, no! Se van a preparar por la profecía que dijeron que iba a llegar en los próximos seis meses, ¿no? ¡Eh! Rodney, ¿estás ahí? Sí, va, va, va. Ese es Garou. ¡Basta de tonterías! ¡Basta de tonterías! ¡Me voy a masturbar! ¡Quítense! ¡Me vengo! ¡Apártense! ¡Me voy a venir! ¡Rápido! ¡Está cordialmente invitado a una fiesta de matanza! ¡Tengo un trabajo para todos ustedes! Estoy viendo el anime, nada más me están hablando, güey. Dale, dale. ¡Con mucho gusto! ¡A la verga! ¡Ay, fallaste, abuelo! ¡Parece que no le pusiste corazón a este golpe! ¡Oh! ¡Lo único que de verdad importa es que el fuerte sea fuerte! ¡Descansa, abuelo! ¡Sí, así es como se hace! ¡Sí, le diste una lección! ¿Qué? ¿Por qué están celebrando, gusanos? Ustedes también van a morir. ¡Espera! ¿Qué nos dijiste? ¡Espera! ¡Estamos en el mismo lado! No es cierto. Los héroes siempre llegan al final, pero los Kaijin siempre toman la iniciativa. Aparecen de la nada, sin dar aviso. Tense cuenta, están del lado de los humanos y yo estoy del lado de los Kaijin. ¿Un humano que se hace llamar Kaijin? ¡Estás loco! Te voy a convertir en cenizas. ¡Bien! ¡Estos truquitos hacen la acción más divertida! ¡Dism! ¡Pero cuando los entiendes, no tienen gracia! ¡Mi brazo! ¡Ah! ¡A la de la torre central! ¡Sala multiusos del piso 7! ¡Necesito que envíen aquí a cada héroe en las instalaciones de inmediato! ¡A todos! ¡Ah! ¡A la verga! Enfrentarme a un montón de héroes clase S juntos Quizás sea mucho para mí ahora Bueno, esta pila de cadáveres les demostrará mi punto Es un debut espectacular, ¿cierto? Esta fue mi declaración de guerra En seis meses seré aún más fuerte Entraré por la puerta principal cuando regrese Hasta luego No mames, Garou, es el... Él es el... El que va a causarlo todo a la verga ¿Entendieron mis órdenes? Es el causa Él es la profecía ¿Y qué harán si el objetivo muestra la más mínima resistencia? Lo castigaremos físicamente sin piedad Para que nunca vuelva a resistirse Sí, sí Muchas gracias, señorita bendizca Nos han ascendido Saitama Sensei Ahora es clase B, rango 7 Y yo clase ese rango 14 Pero solo he derrotado a los Kaijin con los que me he encontrado Es un gran ascenso Es porque últimamente los Kaijin aparecen a diario Usted los derrota, pero no reporta sus victorias a la asociación Como ha aumentado su rango a pesar de eso Significa que varios testigos de sus éxitos los han reportado por usted En otras palabras, la gente lo está siguiendo Su identidad como héroes está siendo conocida, Sensei Pienso que dentro de poco tiempo incluso tendrá clubs de fans Lo dudo Ni tú tienes un club de fans y eso que eres clase S En realidad sí tengo un club de fans ¿En serio? Objeto de alta velocidad detectado Es muy rápido para ser un humano ¿Es un Kaijin? ¿Ah? ¿Un premio? Al parecer el Sensei está ocupado Así que iré yo No mames Es la oportunidad para que pruebe mis actualizaciones Muéstrate ¿Un humano? ¿Qué buscas? ¿Dónde está Saitama? Tengo información de que vive aquí ¿Eres su amigo o algo parecido? Ya nos hemos visto antes Me llamo Sonic Velocidad del Sonido Soy el rival de Saitama Y vengo a arreglar las cuentas Así que apártate ¿Sonic Velocidad del Sonido? Ah, ya te recuerdo Eres el pervertido Y tienes la osadía de llamarte el rival del Sensei ¡Qué desvergonzado! Da un paso más y te eliminaré Eres atrevido, ¿verdad? Está bien Solo intenta detenerme Listo Espera ¡Ay, tonto! Sobrescribí en el puntaje de King Después de llevarme esto sin permiso Bien hecho Se va a enojar Y mucho ¿Ah? ¡Saitama! ¡Clase B! ¡Rango 7! ¡Sal de ahí! ¡Ventisca del infierno! ¡Clase B! ¡Rango 1! ¿Y qué pasó con los otros? No necesito una aspiradora ¿Qué? Se fueron a pelear ¡No somos vendedores! ¡Somos héroes que te superan en rango! ¡Rango 1! ¡Rango 1 is fast! ¿Cómo estás? Saitama, héroe clase B Mi nombre de heroína es Ventisca del Infierno Quizá hayas oído de mí No Ni una sola vez Lo siento ¡Estás hablando con una heroína clase B, rango 1! Ah, está muy bien Tienes que seguir así ¿Es todo? ¡Ah! ¡Qué bastardo tan arrogante! Se ve que no entiendes indirectas Así que lo diré claro Cada héroe que ascienden a clase B debe presentarse apropiadamente con Ventisca del Infierno ¿Cómo? ¿Formalmente? Bien Hola Me llamo Saitama ¿Qué onda? Creo que eso bastará Ah, chat Voy a quitar el chat Ahora dime ¿Sabías que hay diferentes facciones en el ambiente de los héroes? ¿Facciones? Exacto Y en este medio, si no eres parte de un grupo, no sobrevives No entiendo qué dices Digo que es imposible que subas de rango tú solo ¿Por qué? Porque hay obstáculos ¿Cómo qué? Como rivales No entiendo bien cuál es tu punto Y estoy ocupado, así que... No he terminado de hablar Quiero que estés en nuestro selecto grupo Si te unes, veré que sigas en los primeros puestos de la clase B Ah, ya entendí Lo que quiere decir es que, si me niego a unirme a ti, te interpondrás en mi camino ¿Amenazas así a cada novato de la clase B? ¿Como una mafiosa? No, solo invito a los que han llamado mi atención ¿Tienes miedo de que te quite el lugar que ocupas? Pues no te preocupes, pronto ascenderé a la clase A ¿Y ahora que lo pienso, por qué no vienes a la clase A también? Aún sigo esperando tu respuesta Es obvio que diré que no No deberían existir pandillas jerárquicas entre los héroes ¡Hora de darle una lección! ¡Sí! ¡Golpénlo tan fuerte que no vuelva a trabajar como héroe! ¡Borren la sonrisa de la clase! ¡A la veria! Nunca sobrevivirás así, Ventisca Ríndete ¡Qué vergüenza! Creo que tendré que hacerlo yo misma ¡No mames! ¿Esto es? ¿Telequinesis? Sí, exacto ¡Naaa! ¡Qué telequinesis, güey! ¿Peleras con un volanzándome rocas y objetos? ¡Qué mala idea! Haré que te arrepientas De burlarte de mí, tonto Seré tan cruel Má pagod, estudio Má pagod ¡Tormenta infernal! ¡Nah! ¡Qué estudio más goda la verga! ¡Esta brutalidad romperá tu voluntad en un instante! ¡Tú te lo buscaste! ¡Te lo mereces por creer que podría superar! ¡Esto sí son estudios, hijos de perra! ¡Nadie es mejor que yo! ¡Todos mis enemigos tiemblan ante...! Oye, para ser de alto rango eres demasiado sensible ¡Te aplastaré! No entiendes lo que significa ser un héroe El mundo está repleto de personas muy fuertes Y algunos muy malvados Combatirlos es lo que hace un héroe Aunque para eso deba estar solo Tus acciones son en verdad patéticas Solamente te rodeas de gente débil y lambiscona Para sentir que eres más fuerte ¿Las facciones? ¿Intimidar novatos? ¿Ese sistema de rangos? Nada de eso importa Debes mostrar respeto a los héroes ¡Farsante! ¡Cállate! ¡No me conoces! ¡No sabes nada sobre mí! ¡No, ahí te go! ¿Qué pasó? ¡Qué curioso! Persiguiendo a esa rata Terminé otra vez en el departamento del Sensei Es Genos, un clase S ¿Qué está haciendo aquí? Saitama Sensei, discúlpeme Levanté algo de polvo cerca de su casa Esto es mucho más que algo de polvo, Genos También vi a Sonic en medio del caos ¿Qué hacían ustedes dos? ¿Te relacionas con héroes de clase S? ¿Qué? Ah, te refieres a Genos Soy discípulo de Saitama Sensei ¿Di... discípulo? Pero tienes mayor rango Eres una heroína clase B, rango 1 Ventisca del infierno Ya veo lo que haces Querías derrotar a Saitama Sensei porque es un nuevo héroe clase B Pero resultó más fuerte de lo que creías Y ahora casi mueres por pelear con él, ¿correcto? No, solo le cayó encima todo el polvo que levantaste Les pido disculpas, yo fui la causa de... ¡Shuriken explosivo! ¿Un kaijin? No, en realidad Me voy a tardar un poco, si quieres puedes irte Podrías tirar sin más de esas cosas Y no me las tirarías Nah, chat, este anime es demasiado god Es demasiado god ¡Nah! Estudio mapa god, bro Estudio mapa le sabe ¡Nah! ¡Nah, bro! Siento su extraordinaria capacidad de combate Qué buena idea cambiar de estudio a la verga Sensei, la persistencia de este acosador es indignante Le haré un favor al mundo, terminando con su existencia Un gusano como tú jamás acabaría conmigo ¿Quieres seguir peleando después de que ya vi todo lo que puedes hacer? Cuanto presencia es todo lo que puedo hacer Mapa no lo oído Perderás todo miserable Mapa, en lejos ¡Oh, shit! ¡Dios! ¡Dios! Vaya, parece que se hizo más rápido desde la última vez que se enfrentó a mí Quizá tenga mejoras La verga No puedo ver nada ¿Por qué sigue poniéndose detrás de mí? ¿Este engreído se cree más rápido que yo? Tenías pelusa en el cabello, pero te la quité ¡Eres un bastardo! Bajaste la guardia como supuse ¡Golpe de estrelladora! ¡No! ¿Lo esquivó? ¿Qué? Pobre payaso inútil Hablas mucho para ser alguien que solo puede golpear el aire Esta técnica maestra usa pasos especiales y movimientos superbáticos ¡Dios W, la productora que hizo esto es J.C. Staff, no mapa y no mames W apenas se mueve con frames con edición ley de dinero ¡No lo no ven sus movimientos! ¡Así que eliminaré toda esta área! ¡Se ve bien Gold! ¡Cayón de incineración! ¡Vámonos a potencia! ¡No mames! ¡No mames! No, cayó antes de que lo atravesara ¿Qué pasó? Saitama Salvaste a tu discípulo Eres muy blando No me gustaría que todo mi vecindario termine hecho mil pedazos Además, ustedes no tienen razón para pelear Oye, llenos No te construyeron para peleas insignificantes como esta Y Sonic, creí que viniste por mí Así que solo esta vez te tomaré en serio ¿Está bien? ¡Sí! Mejor ponte la de Primo Grada Pink Mejor nada, güey ¡Bien! ¡Qué emoción! ¡Técnica maestra definitiva! ¡Diez funerales! ¡Diez imágenes de clones! No bromeaba Debió entrenar duro Las habilidades de combate de ese loco son propias de un clase S Un clase B como Saitama no tiene oportunidad contra él Sin embargo Porque siento que estoy condenado a perder siempre que te enfrento A la verga Hasta que no supere ese miedo venciéndote Jamás pasaré al siguiente nivel Serie inmortal severa ¡No mames! Saltos laterales serios ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Qué fue eso? Solo fueron saltos laterales pero creo que los di muy rápido Me golpeo con ondas de choque Mi técnica fue inútil Fue más rápido Te juro El aproximado Está muerto No intentaba matarlo Cuánto poder Él no es normal Se va a enamorar Música seré la número uno Aunque tenga inteligencia, fuerza, astucia Y la suerte de haber nacido como Esper Con esos atributos Debería estar en la cima Si no fuera por ella Mi hermana mayor ¿Qué? La Esper más poderosa del mundo Esperma Tornado ¡Ah! ¿Qué? Jamás seré la número uno en nada en toda mi vida Nunca podré vencerla Así que cuando me convertí en clase B, rango 1 Se me ocurrió Que si seguía en esta posición Controlaría a todos los héroes por debajo de mí Y con ellos tendría la fuerza para superarla Pero ese enana Tornado del terror es clase S ¿Por qué no aspiras a clase A, rango 1? Eso es algo imposible Aunque no tendría problema en ascender a clase A Jamás sería rango 1 Jamás en la vida Clase A, rango 4 Bushidrill Clase A, rango 3 Okama Itachi Clase A, rango 2 Iyan Ni siquiera esos tres espadachines Disípulos del héroe clase S Atomic Samurai Podrán progresar más Damn ¿Por qué no pueden ascender esos dignos héroes? Holy shit Porque alguien se interpone El héroe clase A, rango 1 A May Mask Es como me pasa a mí, chat Vosotros sois mi limitante, wey Tendría 20.000 viewers Si no se espantasen con el chat Vosotros sois el rango A, nivel 1, wey Me tenéis Stuck Ya fue suficiente Sigue llorando El mundo es un lugar peligroso Plagado de Kaijin inimaginables Tú eres fuerte como ellos Pero no al nivel de A May Mask O al de mi hermana También está King Al que llaman el hombre más fuerte Y Blast Que ocupa la cima de los héroes Son grandes entre los grandes Si ellos son la competencia ¿Cómo podremos avanzar con nuestras habilidades? ¿Qué tiene de malo que nos unamos? Pues la verdad nada Pero aún así Creo que rechazaré tu generosa oferta ¿Te crees muy fuerte para nosotros? Jamás te bastará para ascender Solo no olvides que te ofrecí esta oportunidad Hola ¿Estás Aitama? Hola amigo ¿Te llevaste el videojuego de mi casa? Ay, sí Disculpa Lo sabía Devuélvemelo Sí Disculpa, pero No importa Solo devuélvemelo Borré tu puntaje ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué están hablando como si fueran amigos? El sensei no hace equipo con nadie Ni compite contra nadie Ni le importan los rangos No lo dejé por aquí Perdón No te preocupes El botón está todo aplastado Y aún así atrae a los héroes poderosos Si tan solo fuera uno de ellos Y eso es porque Maboy no tiene enemigos Él es fuerte No tiene enemigos, güey Yo tampoco tengo enemigos Ahorita le pongo Siguiente, espérame Sí Quedó como rependeja Nah, chat Me está mamando, eh Me está gustando mucho esta segunda temporada O sea, sí La gente se puede quejar quizás de la animación En comparación a la primera temporada Pero igual me está gustando la animación No se me hace fea Y... Y el humor sí me está gustando mucho Me está mamando el humor ¿Qué te pasa? Arriba, levántate Dime, Characo Arriba, muchacho Levántate No has aprendido nada En los últimos seis meses Se me cayó mi tortilla Puta, man Cuando acepté tomarte como discípulo Juraste entrenar Como si de eso dependiera No, Rodney ¿A ti no te pasa que si se te caiga al suelo Tus perros en chinga se lo desaparecen? No sirves para las artes marciales Yo sí los educo bien A partir de hoy estás expulsado de mi dojo No, pues a mí tampoco me pasa Pero pues preguntaba A ver si te pasaba a ti Yo sí educo bien a mis perros No son unos putos perros lacras A Natasha le vale verga la verdad Exacto Cambió mi entrenamiento a full contact Y él me golpeó sin piedad Yo Agnitramantio Joth Gracias Priest Brine Fang, ¿hablas del héroe clase S, Silver Fang? No sé si viste Pero estamos jugando videojuegos Creo que el grupo creció Pero quizá yo tenga una explicación lógica Tal vez tenga que ver con Garou ¿Garou? Yo, el squad que han armado está God, eh ¿Qué hizo? Ya veo Aún no te has enterado de eso Ahora Garou es un criminal conocido Fue añadido a la base de datos de la asociación Como un kaijin violento Bang mismo se ofreció a vencerlo en persona ¿Un kaijin? ¿Garou? Hubo un incidente en el cuartel de la asociación Lo han querido mantener todo en secreto Puro arrimado Pero si ocurriera una pelea violenta Se saldría rápido de control Tal vez por eso Bang Dechó de su dojo No tenía idea Toda la animación se fue En las tetas ¿Me considera una cara? Y la física de las tetas ¿Pero esa es solo mi hipótesis? ¿Qué opinas, sensei? No lo sé, amigo Porque a decir verdad No conozco muy bien a ese viejo Silverfang Ya aparece en la casa de Puglo Todo el mundo se mete ahí Es verdad Te ves en la casa de Puglo Y hay gente viviendo ahí de agüevo Hay gente viendo la tele Así a la verga Que por ahora es el mejor discípulo de Bang Ya lo conocía ¿Qué? ¿En serio? No puedo permitirme ser una carga Por el bien del sensei Tengo que derrotar a Garou Pero no aparecerá de repente junto a mí Y aunque pudiera encontrarlo Solo podría Oye, cabeza hueca No mames Eres un héroe, ¿no? Sí, lo soy Me llamo el ciclista sin licencia No ¿Qué? ¿De qué cacería estás hablando? Esta conversación es un poco extraña Para completar mi evolución a Kaijin Necesito presas como tú No Ahí estás ¿Qué? ¿Seguro que es él? Sí, estoy seguro Tres metilpentano Gracias por el que prime, papu ¿Viniste a buscar venganza? ¿Tanto vegetarian? ¿Por poco no sobrevives Y ahora desperdicias la oportunidad? Dejen al ciclista a la verga Esto que esto tiene límite Tus amigos musculosos sin cerebro Tampoco sobrevivirán ¡Ahora mueran! ¡Oh! ¿Qué? Hoy que lastimaste a mi amigo ¿Un clase S? ¡Parece que pesqué uno gordo! ¡Esto es perfecto! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ay, la verdad! ¡Oh, mierda! ¡Tacleada Tank Top! ¡Dios! ¡Eso es el movimiento característico del Sensei! ¡Con esa tacleada Tank Top ha derrotado a miles de Kaijins! ¡Acávenlo, Sensei! ¡Ese bastardo nunca podrá contra alguien tan... ¡No mames! ¡Imposible! ¿Cómo puedes seguir de pie? ¡Oye, escúchame! ¡Tuviste suerte, engendro! ¿Quién demonios es este tipo? ¿Siquiera es humano? ¿Ya pusiste todos tus asuntos en orden? Soy un hombre viejo sin nadie en el mundo ¡No, mames! ¡No, abuelo, soy! ¡No seas ridículo! ¡Debes saber que me despedí de cientos de discípulos! ¡Ese es el número uno! ¡Cortaste lazos con todo lo que tenías para venir a ayudar a tu hermano menor! ¡Y por eso te doy las gracias! ¡Bueno! ¡Si no detenemos a ese tal Garó! ¡No! ¡Irá tras mi dollo muy pronto también! ¡Claro que vine! Debemos tener cuidado con él, hermano ¿No te imaginas cuán fuerte y poderoso se ha vuelto ese infeliz a estas alturas? Es obvio que lo es suficiente para que pidieras mi ayuda ¡Eso! ¡Toma otro golpe tanto! ¿Te gustó eso? ¡Cuando sobrevivió a la teclada del Sensei me preocupé un poco! ¡Esto no tardará mucho! ¡Acábelo! Algo es seguro Si es humano Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué mi intuición me dice que debo matarlo aquí y ahora? Se va a hacer más poderoso ¡Ya basta! ¡Wei, chat! ¡Ese cabrón se come el poder de los... ¡No detente! ¿Por qué me detuviste? ¿Has olvidado quién eres? ¿Un héroe de clase S? ¿Va a matar a un humano? ¡Ya ganaste la pelea! ¡Debemos proteger a las personas! ¡Ese bastardo atacó a un héroe! ¡Todo es su culpa! ¡Es nuestro asunto! ¡Lárgate de aquí o no! ¡No mames! No, no te pases de verga que ese pendejo Que esto te sirva de lección para que nunca vuelvas a lastimar a nadie Sí, está bien Me voy Lamento las molestias Ni los sueñes Los voy a destrozar a cada uno de ustedes, imbéciles De lástima, pero me lo esperaba Morirás aquí y ahora ¡Dios! ¡Maldición! ¿Qué? Parece que fallé No quería usar la técnica del viejo idiota ¿Qué más da? ¡Imposible! ¡Escondí a su verdadera fuerza! ¿Qué lo diría? ¡Un héroe de clase S está de rodillas! No creas que ganaste Me sorprendiste con la guardia baja Cierra la boca y no te muevas de ahí Estás en primera fila para ver como Garou, el kaijin, mata a tus hermanos ¿Garou? ¡Ay no! ¡Es el humano que dice que es un kaijin! ¡No, por favor! ¡No lo hagas! ¡Déjalos en paz! ¡Choque de justicia! ¡A la verga! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡A la verga! Nos salvó el casco, güey, nos salvó el casco Tu estilo de combate es muy predecible Estás acabado, Tanktop Master Ahora, solo me falta limpiar la basura ¡Bastardo presumido! ¡Veamos qué haces contra toda la legión de Tanktop! ¡Maldito! ¡Dios! ¡Ya basta, Garou! ¡Eres una desgracia para el dojo! ¡Toma esto! ¡Buño de agua que fluye! ¡Ruca! ¡Ah, man! Parece que llegamos muy tarde Sin duda es una visión espantosa Y dime ¿Tienes idea de cuál será el siguiente objetivo de Garou? ¿Qué pasa? Charanco Dicen que el cazador de héroes ¡No, pobre pendejo! ¡No, pobre pendejo! No te creo Venció un héroe de CS Así voy a dejar a todos los del chat Opiniones ¡También escuché que y supongo A los discípulos de Tanktop Y al ciclista sin licencia! Así que está cazando héroes clase S y clase C ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por favor, ten algo de valor, ¿quieres? ¿Qué tal si nosotros tres capturamos a ese cazador de héroes? En tus sueños Venció a un clase S, ¿lo olvidas? No, pero piénsalo No, se ve bien mierdoso Todo se ve bien mierdoso ¿S, what the fuck? Sí, pero fue Silverfang quien le enseñó a pelear Sí, pero yo también sé un poco de artes marciales Si un rival te ataca por aquí ¡Repeles! Si ataca de frente, primero esquivas y golpeas Y si llegar a sorprenderte desde arriba ¡Golpea! Wait, ¿por qué se ve tan grande ahora? No puedo creer que vinieras hasta aquí para verme Espérate, sí absorbe a los demás Claro Pasé a comprar unas bananas ¿Y esa chamarra? Qué buen detalle Opa Ya entiendo, son para ti Leí lo que les pasó en el boletín de la Asociación de Héroes Decía que un Kaijin terrible les dio una paliza a una docena de héroes Por suerte estás vivo Ten, toma una banana Fue un humano el que nos golpeó ¿Qué? Pero se hace llamar un Kaijin Es muy poderoso Tiene una fuerza aterradora para ser humano ¿Más fuerte que ese pez Kaijin al que enfrentamos antes? Aunque el rey del mar profundo era muy fuerte Este tipo tenía algo diferente ¿Qué? Sus movimientos Son sofisticadas técnicas de artes marciales No mames el Tanktop ¿Dónde entrenó ese fenómeno? Ah, ¿quién es este tipo que se metió en nuestra conversación? ¿Qué? Es Tanktop Master El héroe de clase S Ah, claro Salió en los diarios Decía que fue el que recibió la peor paliza Debería decir que yo di la mejor pelea Demonios Nunca imaginé que perdería contra un buscapleitos Sus técnicas de artes marciales fueron brutales ¿Artes marciales? Toma una banana Te agradezco Oye, sobre ese tipo Kaijin ¿Me podrías dar más detalles? Hola, niño Ah, no mal Ese libro que tienes ahí se ve muy interesante Hola, niño Este rubio es King Un héroe clase S El más fuerte del mundo Y él es Lightning Genji Un héroe clase A Lo veo patrullando mi vecindario todo el tiempo Tengo su autógrafo, ¿lo ves? Sí, ya lo veo También quiero su autógrafo ¿Podrías ayudarme a encontrarlo? Por supuesto ¿También le gustan los héroes, señor? Ese almanaque de héroes parece genial Dime ¿Crees que me lo podrías prestar por un asesor? ¡Mi loco! ¡Compres el suyo si quiere uno! ¡No seas egoísta! Pónganle lentes a Saitama y se vuelve Leite cara de empollón Gracias, papu ¡Vaya! ¡Mira eso! También incluye a todos los Kaijin Eso sí me interesa ¿Qué? ¿Le gustan las páginas de los Kaijin? Pero son aterradores Entre más aterradores, mejor Ellos son mucho mejores ¿Es broma? ¡Qué gustos tan raros, señor! ¡Qué hermoso! Ojalá también estuviera en este libro ¿También quieres ser héroe? ¿Eh? Yo también quisiera ser uno Pero soy muy malo para los deportes Tal vez sea lo mejor para ti Eso no fue muy amable Dame una banana Bueno, es hora de patrullar Es mejor que me vaya Según ese almanaque Golden Ball de la clase A Va al mismo bar a esta hora Nos vemos, mocoso Tenga cuidado al patrullar, señor Hasta pronto Por cierto No me digas, señor ¿Sí? Yo no soy tu abuelo ¿Perdón? ¿Cómo dijo el señor? No, si tú no bancas Que este personaje El de pelo blanco Se va a convertir en su grupo de amigos ¿Cómo es el Gairu? No creo, güey Yo creo que él es el puto Villano número uno Que va a ser ahora en la serie Siento que está demasiado Verga, si le están dando mucho trasfondo La mayoría de los Kaijin Se apoya en su tamaño y fuerza Que desatan con extrema violencia Pero Garou es diferente Sus técnicas están hechas Para quebrantar a los humanos En otras palabras Su único propósito Es ser capaz de derrotar héroes ¿Quieres oponentes buenos En artes marciales? Sí Tengo curiosidad Y quiero intentarlo ¿Conoces a alguien bueno? ¿Te llamas... Chumpo? ¡Soy charanco! ¡Entiéndelo! Toma una banana Sin rencores, ¿de acuerdo? ¡Es el peor lugar para ponerla! Si quieres aprender artes marciales Deberías ir con Bang Sensei Parece que tú le caíste bien Así que... No Tomó una banana Porque... ¿Qué harías si el viejo se la chimara? ¡Eso es discriminatorio y grosero! No puedes solo entrar a un torneo Y desafiar profesionales Primero debes dominar las técnicas básicas No Mejor aumentar tu resistencia Subir cientos de escalones Ayuda para eso Por cierto, a Aldo Yo le serviría una limpieza Oye, si no conoces a nadie Solo olvídalo ¡No, no, no! ¡Espera un segundo! ¿Ah? No te vayas aún Habrá un torneo de artes marciales Al que me inscribí Sé que por aquí dejé el boleto de admisión Toma Está muy maltratado Me registré para luchar Pero tendré que renunciar al torneo Con él podrás entrar Úsalo para que veas las peleas Así observarás muchos estilos de lucha Pues gracias, amigo Dijiste que vas a renunciar, ¿cierto? Pues sí, estoy herido Dice que el premio es de 3 millones Sí, porque es un torneo importante 3 millones es mucho dinero De una vez te digo Que no puedes pelear a nombre de otra persona Oye ¿Me oíste? Eres el héroe clase A Le valió verga ¿Eh? Quisiera hablar contigo Afuera ¿No ves que estoy bebiendo? Lárgate ¿Qué demonios? Ay, hombre La desperdiciaste Está bien, chico rudo Hay un estacionamiento aquí afuera Ahí hablaremos Ya he conocido gente como tú Nerds que quieren enfrentarse A un héroe profesional Si el alcohol es lo que te dio valor Puedes arrepentirte Ahora que puedes irte caminando Cállate No estoy borracho Pero tú A la verga Bastardo No eres muy listo, ¿verdad? Qué mal cazador de héroes ¿Cómo fue que Tanktop Master Perdió contra un idiota como tú? Verás Yo también soy un buen cazador Así que te acabaré rápido Para tomar una cerveza ¿Qué? Maldito Supo la trayectoria por el movimiento de mi mano En ese caso A ver, ¿qué te parece esto? Tiro de rebote ¡Ah! Ups Tienes suerte de seguir con vida ¿Qué opinas? ¿No somos increíbles los héroes? ¿Crees que eso fue suerte? Fue por tu falta de coordinación Porque estás borracho Desearás no haber fallado ese tiro Porque hoy terminarás muerto No te preocupes Tengo suficientes municiones para ti Palas de oro Cambiantes Multi Disparo Movimiento asesino ¡Explosión dorada! ¡Lluvia dorada! ¡Está esquivando mis disparos Sin hacer esfuerzo! Este tipo es de otro nivel Corrida dorada Así Tengo una última oportunidad ¡Hare que valga la pena! ¿Y qué te pareció? ¿No somos increíbles los Kaijin? ¡Estás acabado! ¡Morirás! ¿Quién es ese güey? El que peleó contra el... Contra... Ah ya El que... El que hace su espada Así bien larga güey Sí, sí, sí Que peleó contra el que era como... Como algo de la playa, ¿no? No, no peleó contra el rey del mar Sino... Sí, la cosa de algas Que llegó el... Paitame y se lo... Y de un vergazo se lo ve yo Ajá Que se hizo la fendita ¿Lo averiguamos? ¡Kakemate, viejo amigo! ¡Muy! ¡Ah, sí! ¿Eso crees? ¡Pues yo no! Dios! ¿No sabías Que tus movimientos elegantes Aparecen en el almanaque de héroes? Cuando los conocí, se anunció tu fin. Escucha, bastardo engreído. Tal vez seas superior, pero aún así pudimos lastimarte. Pero me volveré mucho más fuerte. Si crees que puedes vencerme, inténtalo. Hasta entonces, seré tan engreído como quiera. Supongo que la Asociación de Héroes gana mucho dinero, ¿verdad? Para nada, no digas tonterías, querida. Se necesita mucha inversión para poder mantener la paz. No trabajamos para enriquecernos. ¿Y cómo pudo comprarme esto? ¿Eh? Siempre gasta mucho dinero en nosotras. Solamente son gestos de paz. Como director de la Asociación de Héroes, divertirme con ustedes es un gasto necesario. Las personas que enfrentamos al mal en primera fila, tenemos que relajarnos para dar lo mejor de nosotros. Anuncio. Relajarse. Y necesita relajarse a diario. Anuncio, anuncio. El Willy... Están jugando nitros. No mames. A ver. Enhorabuena, chat. Me sorprendieron de nuevo. Me sorprendieron con lo mucho que les vale verga la vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my God! El Willy no lo será gay. El Baby no Manny está en un restaurante, pero... ¿Quién? No mames. Y se... No lo que anda comiendo, mira de estos... Por supuesto. Tal vez la próxima vez traiga a My Mask. ¿Habla en serio? ¡Sos su mayor admiradora! Lo traeré si me besan la mejilla. No lo sé. Me parece que este es un engaño. ¿Está diciéndolo de verdad? También quiero que me lo presentes. Con gusto te besaría la mejilla. ¡Ay, por favor, relájese! Estaba animado después de cazar a esos clase A. Ahora siento como si hubiera pisado mierda. ¿Pelea contra el mal en primera gira? ¡Qué tontería! ¡Yo! Pink de Black Mage. Gracias, papu. ¿Te busqué todo el día? ¿Me buscaba? ¿También es un héroe? Jamás había visto su rostro. Debe ser un don nadie que quiere ascender capturando a un pez gordo como yo. Ahora empezó bien, cabrón. Ahora sí, se puso bueno. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es lo que pretendes? ¿Quieres robarme? ¿Quién crees que eres? No me molestes, estoy de compras. ¡A la verga! Disculpe, ¿cuánto cuesta esta? 3.000 yenes, por favor. ¡No mames! ¡Se lo chingó! ¡Y ya! ¡Oh, shit! ¡Nah! ¡Qué puta locura!